El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo reformular una receta que ya tengo y de la cual me falta un ingrediente. Empecemos con esta receta que tengo aquí, fórmula, que es muy sencilla. La fórmula dice así, 40 gramos de aceite de olivo, 40 gramos de oleína de palma, 26 gramos de sosa y 10 gramos, perdón, 26 gramos de agua y 10 gramos de sosa. En este caso yo no tengo oleína de palma, lo que necesito es saber cuánto tengo que modificar en la cantidad de agua y de cantidad de sosa. Para esto vamos a este ejercicio que ya tengo aquí preparado. En este caso voy a sustituir 40 gramos de manteca de coco en lugar de los 40 gramos de la oleína de palma y lo que voy a hacer es lo siguiente, multiplicar el índice SAP de nuestro aceite de olivo y de nuestra manteca de coco. Si no sabes lo que es el índice SAP puedes ver en el vídeo, uno de los vídeos anteriores donde lo explico. Para eso es muy fácil, si picas aquí arriba en la parte superior derecha, hay un símbolo, muestra una lista de vídeos y de ahí vas a poder elegir el que quieres ver. Tengo este ejercicio preparado donde voy a explicar paso a paso cómo hacer la sustitución. Primero voy a poner mi manteca de coco con la que voy a sustituir la oleína de palma en la misma cantidad. De esta manera tengo 40 gramos de aceite de olivo y 40 gramos de manteca de coco. Lo que voy a hacer es multiplicar el índice SAP de cada aceite por la cantidad de cada uno para sacar una cantidad de sosa que voy a necesitar para saponificarlos. Luego voy a sumar ambos resultados y me va a dar una cantidad. Esta cantidad es, esta cifra es la que corresponde al número, bueno, a los gramos de sosa que voy a necesitar. ¿Y el agua cómo la voy a calcular? Bueno, pues muy fácil, voy a sumar las dos cantidades del aceite que me da 80 y lo voy a dividir entre 3. Esto me va a dar 26.66 gramos y como les decía, de aquí lo voy a subir a 27. Entonces mi fórmula me va a quedar de esta forma, 40 gramos de aceite de olivo, 40 gramos de manteca de coco, 12 gramos de sosa y 27 gramos de agua. De esta manera ya tengo reformulada mi fórmula original con las modificaciones necesarias. Siguiendo este método puedes hacer la reformulación de cualquiera de tus recetas siempre y cuando respetes la multiplicación del índice SAP y sumes los resultados. Aquí tengo otro ejercicio de cómo sustituir un aceite en mi fórmula. Resulta que en mi fórmula original yo tengo 40 gramos de aceite de olivo, 40 gramos de oleína de palma, 26 gramos de agua y 10 gramos de sosa. Pero entre mis aceites resulta que no tengo oleína de palma, pero tengo mucho coco. Entonces lo que quiero hacer es reformular. ¿Qué voy a hacer? Para mi reformulación quiero que tenga más aceite de olivo, un 85% que es este número y un 15% de coco que es este otro, pero no sé cuánta agua necesito y tampoco sé cuánta sosa. En este caso lo que voy a hacer es multiplicar el índice SAP del olivo en puntos 134 por 85 gramos que es el aceite. Me va a dar 11.39. Lo siguiente que voy a hacer es multiplicar el índice SAP del aceite de coco que es .178 por los 15 gramos que voy a ocupar y me va a dar un total de 2.67 gramos. Esto sumado, estos dos números, estas dos cantidades sumadas me van a dar 14.06 gramos. Esto significa que esta es la cantidad de sosa que yo necesito y la voy a anotar acá. Ahora resulta que no sé cuánta agua necesito. Vamos entonces a sumar los 85 gramos del olivo con los 15 de coco y me va a dar un total de 100. Este 100 lo voy a dividir entre 3 que me va a dar 33.33 de agua. Y con esto ya tengo solucionado lo de la cantidad de agua que voy a necesitar. Entonces aquí vemos la receta final 85 gramos de olivo, 15 gramos de aceite de coco y 14 gramos de sosa más 33 gramos de agua. De esta manera ya hice una reformulación sustituyendo un aceite para poder hacer un jabón saponificado que me va a quedar súper bien. Con este mismo procedimiento tú puedes sustituir cualquier aceite en una fórmula que tú tengas. Si te gustó el video dale like. Si no te gustó ponle manita abajo. Si tienes preguntas, dudas o comentarios te agradecería mucho que los pongas en la cajita de comentarios. Y por el momento me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. Chau.